Y era una escuela rural y estaban todos los críos y crías, pues alborotando por las mesas, un desorden total, allí no había ningún tipo de criterio de trabajo ni nada. La inspectora se enfureció y le dijo cómo tiene usted la clase así y la maestra le dijo, pues es que aquí no llegan medios, no tenemos ordenadores, no tenemos... ...y hizo alusión a la falta de recursos materiales. La inspectora vio un corcho en el suelo y cogió el corcho, lo enseñó a una alumna y le preguntó qué es esto, dijo un corcho. A la siguiente alumna le preguntó de dónde se saca, ah, pues de un árbol qué, y dónde hay este tipo de árboles, bueno, pues estos abundan en... ...puede señalar el mapa dónde está, a partir y para qué se utiliza el corcho. Y a partir de un corcho, desplegó una clase que tuvo a los alumnos totalmente absortos. La maestra, maravillada, estaba con la boca abierta y la inspectora le dijo, ¿se ha fijado usted? Y dijo, bueno, totalmente, me ha dejado usted sorprendidísima. La inspectora se fue, al cabo de tres meses volvió, tocó, abrió la puerta y otra vez todos los críos por encima de la mesa, un desorden total. Allí no había ningún tipo de criterio. La inspectora le dijo, ¿pero no vio usted lo que yo hice? La maestra le dijo, ya, ¿pero dónde dejó usted el corcho? Bien, pues esa es la cuestión, se entiende, se entiende o no se entiende. Yo lo que os invito es a de vez en cuando, porque el enemigo más importante es el corcho. Creer que tiene que haber un corcho. Hay muchos profesores que creen que su misión es dar temas, y necesitan temas, y medios para dar temas. Es falso. No hace falta nada. Es más, yo os invito de vez en cuando a pensar que se ha ido la luz, que os habéis dejado el libro, y los alumnos se han dejado el libro en casa, que no tienen cuadernos y no tenéis absolutamente nada. Y que penséis en esa situación, ¿qué clase podéis hacer? Es decir, que inventéis una clase a partir de la idea de un objeto, lo que sea, o a partir de una idea. Es decir, de lo que estoy hablando es de entrenar y ejercitar la creatividad. Porque si no, esa obsesión por dar temas y por seguir una ruta, ya muy trillada, acaba provocando el tedio y el aburrimiento. De vez en cuando, mucho más a menudo que de vez en cuando, hay que entrenar la creatividad. Y veréis que tenéis en la mente y en la cabeza muchísimas ideas, pero hay que dejarlas flotar. Hay que dispararlas. Bueno, pues, precisamente esto es lo que se llama motivación intrínseca. Es decir, crear un interés directo por la materia a partir de lo que les gusta a ellos. Conectado con lo que tenemos que dar en nuestra materia. Es decir, no se trata de solamente lo que a ellos les agrada. Lo que a ellos les interesa relacionado con la materia. Seleccionar contenidos y presentarlos de una manera interesante. Como ya va quedando menos tiempo, y a mí me gustaría que... ...dedicar por lo menos un espacio de tiempo a preguntas. Lo veo más interesante. Deciros que de las otras vías o flancos de motivación, yo voy a hablar mucho de una que es muy decisiva. Para mí no es la más importante, pero es muy decisiva porque contamina los procesos de aprendizaje. ¿Qué es la evaluación? ¿Cómo se evalúa? ¿Qué sistemas y qué criterios de evaluación se siguen? Hay dos maneras de evaluar. Hacia atrás, es decir, de una manera reactiva, externa. Si recordáis al disc jockey, los sistemas de evaluación reactivos dicen te he suspendido, te han quedado ocho porque no has hecho. Como veis, hace referencia al pasado. No has trabajado, te han quedado ocho. Y proyecta toda la culpa sobre el alumno. Exactamente igual que el disc jockey primero. ¿Estamos de acuerdo? Yo le llamo evaluación post-mortem. Porque únicamente certifica a un alumno que cuatro meses después de empezar está sentenciado. Crea bolsas de desahuciados, que luego dan problemas, evidentemente. Y sentencia cuando ya es demasiado tarde, cuatro meses después de. Hay otro sistema de evaluación, que en vez de ir hacia atrás, va hacia adelante. Es un sistema de evaluación proactivo interno. Imaginemos que yo soy el tutor y me preocupo de averiguar cuando mis alumnos tienen ya dos exámenes hechos, en averiguar qué alumnos de dos exámenes tienen dos suspensos. ¿Para qué? Bueno, pues para detectar por qué han suspendido de dos dos. Y detectarlo no en diciembre, sino mucho antes. Y proyectar esos errores hacia el futuro, ¿cómo? Corrigiéndolo. Churchill decía que el éxito es la meta a la cual se llega por un camino que va de fracaso en fracaso. Es decir, para llegar al éxito hay que equivocarse. Pero hay que interpretar adecuadamente los errores y, sobre todo, corregirlos. Una mente proactiva es una mente imparable que transforma los errores en aciertos y los aciertos en mejoras. Si hierras, corrige. Si aciertas, perfecciona. Es decir, ese afán de crecimiento continuo que te lleva a una esfera de optimismo resiliente. La resiliencia creo que entendéis lo que es, la capacidad de superar adversidades. Es decir, interpretar errores, fracasos, rechazos, no como síntomas de hundimiento de la propia valía, sino más bien como pequeños pasos que hay que pasar para alcanzar el éxito. Las mentes que adoptan esa actitud resiliente son totalmente indestructibles e invencibles. Transforman los problemas en oportunidades. Transforman los riesgos en oportunidades y ocasiones de crecer, de mejorar. Eso es lo que hay que entrenar en los alumnos. Hay múltiples ejemplos que os podría poner de esto. Pero lo que es importante es conseguir que los alumnos sepan detectar y corregir los errores cuanto antes. Ejemplos de evaluación reactiva externa, múltiples. Ejemplos de reuniones de profesores reactivas externas donde todos son quejas contra el exterior, muchísimas. Yo ahora en lo que estoy enfrascado, que es en el entrenamiento de equipos de profesores proactivos internos, los equipos que se reúnen y adoptan ese tipo de actitud, con una serie de estrategias que no me da tiempo a explicar. La primera, invierten mucho menos tiempo en las reuniones. Segunda, se instalan en una cultura de soluciones. Tercera, no dejan lugar a refocilarse en los errores, en las quejas y en los malentendidos, sino que están totalmente concentrados en buscar soluciones. De lo que se trata es, en gestión del aula, entender que en el aula hay múltiples variables y que todas esas variables que hay presentes nos ofrecen oportunidades cuando las sabemos aprovechar como tales oportunidades. Por ejemplo, os voy a explicar una dinámica de trabajo entre un equipo pequeño y para que veáis un poco de lo que estoy hablando. Imaginemos que estas cuatro chicas se reúnen para intercambiar soluciones a sus problemas en el aula. Se reúnen con muy poco tiempo, deliberadamente, porque yo soy un ardiente defensor de la economía en el trabajo. Creo que hay que huir de la perfección para abrazar la simplicidad. En educación hay demasiados procesos que si queremos hacerlos todos perfectos, el resultado es que no completamos ninguno. Hay que ir a procesos simples, hacer las cosas sencillas. Bien, imaginemos que se reúnen pero ponen un tope de tiempo. Por ejemplo, si son cuatro, pues por ejemplo, diez minutos. Si hacen reuniones de una hora, harán tres o dos. La siguiente dirán, yo no puedo, yo no me puedo quedar tanto tiempo. Si hacen reuniones de diez minutos y conseguimos que sean efectivas, harán muchas. O harán las necesarias. Por lo tanto, tiempo acotado. Segunda cuestión, se reúnen y van a intercambiar problemas y soluciones. ¿Cómo? Bueno, pues la primera componente del equipo plantea un problema que tiene en el aula. Me pasa esto. Cuando plantea un problema, lo tiene que plantear con algunas condiciones. Tiene que exponer su problema de una manera breve, por economía. Clara. Concreta. Concisa. Es decir, plantear el problema en poco tiempo y de una manera clara. Ahora, cuando plantea el problema, se abre una ronda de soluciones que tienen que ser también soluciones breves, claras, concretas y concisas. Además, este equipo tiene prohibido discutir sobre las soluciones. No pueden defenderlas. Aplica esto porque ya verás que bien. Tampoco lo pueden atacar. No, eso no va a funcionar porque no pueden atacar, no pueden defender, no pueden discutir sobre las soluciones. Las soluciones se venden a la persona que tiene el problema. Me estoy explicando. Y ella le dice, pues podrías hacer. Y ella calla. La siguiente profesora le dice, pues podrías hacer. Y ella calla. La siguiente profesora le dice, podrías hacer. Y ella calla. Y cuando ya ha oído todas las ofertas, ella decide cuál de las soluciones propuestas compra. ¿Qué me interesa destacar de lo que estoy diciendo? Primera cuestión. Al tener que exponer problemas y soluciones de una manera breve, pues una estrategia tremendamente económica en tiempo. Segundo, si a un mini equipo, bueno, os anticipo que a esta estrategia le llamo el mercado de las soluciones. Es una tienda donde se compran y se venden soluciones. Pero una tienda, una tienda no es para hablar, para vender y para comprar. Es decir, el equipo tiene que ser rápido en inventar soluciones. ¿Dónde está el truco para que esas reuniones sean eficaces? Bueno, primero en la economía. Segundo lugar, como no pueden hablar, no se pueden quejar. El problema de una reunión de profesores es que, en cuanto podemos hablar, se instala la reactividad externa. No, eso no lo apliques porque es que, no, eso ya lo apliqué yo. O hay gente que dice, ya verás tú qué bien que te va a resultar y acaba siendo una reunión de una hora donde no se decide nada. Aquí está instalada la proactividad interna. Es decir, una cultura de soluciones. Es un equipo centrado y concentrado solamente en pensar y proponer soluciones. Es decir, es un equipo creativo. Es un equipo que está compartiendo la creatividad. Evidentemente, de lo que se trata es de ser productivos, que en educación lo somos muy poco. Es decir, de fabricar, de que los equipos reunidos sean factorías de soluciones que en muy poco tiempo producen mucho. Pero luego también tiene truco. Evidentemente, está prohibido. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Gracias.